¿Quién le entregó esta hoja? ¿A dónde se entregó su huequito? ¡Exacto! ¿En dónde abrí el huequito y lo sembré? ¿En dónde fue que yo lo sembré? De ahí para allá, no se preocupen, que el resto lo hace el universo. De hecho, ni quiera la persona, porque la persona no tiene la conciencia de que está siendo herramienta para una siembra tuya. Es que tu semilla entró en una onda vibracional de qué? De prosperidad. De riqueza. De abundancia. De abundancia. Por lo tanto, esa misma energía te jala y te empieza a sacar de la escasez. Pero si yo me la paso dándole únicamente al pobre, únicamente al que necesita, ¿en qué vibración me estoy quedando? ¿Están sabiendo? ¿Allí? Porque mi mente todo el tiempo está pensando en la escasez. En la escasez. No, es que yo, no, yo, yo, ¿para qué le voy a dar? Si es que Rita no necesita. Yo mejor le doy a Vicky, que ella sí necesita más. Y resulta que eso solo es un raciocinio de tu ego. Porque allí quien está decidiéndolo es él. Entonces, ¿cuál es la sugerencia que yo les doy? Utilizar el discernimiento no desde la necesidad y la no necesidad, sino vayan un poquito más allá y dense cuenta qué tal está el terreno. Qué tal está el terreno. Muy bien, entonces vamos al tercer paso. Ahorita vamos a poner ejemplos para que ya nos vaya quedando cada vez más claro. Entonces, ¿cuál es el tercer paso? Lo realizar. Realizar. Ah, bueno, la acción, la ejecución. Voy a hacerlo ahora. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, allí ya tengo el plan. Entonces, supongamos que en el plan, entonces, ¿qué dije yo? Dije, bueno, una de las cosas que yo voy a hacer es que todos los días ese cafecito que yo preparo en la mañana para todos los de mi casa, lo voy a empezar a hacer para que todo en mi vida se me dé más fácil. Ah, y con propósito. Con propósito. Entonces, digo, todos los días me levanto, preparo el café y el desayuno para mi familia. Les facilito ese desayuno y esto lo estoy haciendo para que mi día a día todo se me dé fácil. Que donde yo llegue se me abran las puertas. Que lo que yo necesite esté para mí. Que todo se me dé fácil. Porque imagínate tú que le estás facilitando a los de tu casa. Ay, tan ricos, todos se levantan y tienen su desayuno listo. Les estoy haciendo su mañana fácil. Comenzar su día ya con desayuno y con lo lleno y todo. Entonces, listo. Ese puede ser un plan de los que yo tengo.